Así que con esto vamos a irnos a una breve pausa musical porque nos queda mucho de qué abordar en este programa, mucho en Super Super para su público y Super 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 para nosotros que hace como dos o tres días que llegó de su viaje porque estuvo por ahí por allá viajando sin ni me, pero bueno ya está aquí que es lo más importante, se trata de nada más y nada menos que José Mañana 96. ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Cómo te llamo? El viajero... José Mañana. El aventurero. Mira, cuéntanos un poco de su experiencia, cómo llegas a El Salvador, cómo te surge esa idea de decir yo voy a viajar por América Latina prácticamente. La historia es larga, no sé si quieres que te la resuma. Puedes resumirla. Bueno, prácticamente mi intención era que se conozca mi país. Desde pequeño quería que muchos turistas llegasen a Guinea. Entonces 2019 creo un canal de YouTube donde empiezo a hablar de Guinea y más tarde me caí en una polémica y acabé en una polémica porque creaba contenido de Guinea Ecuatorial y había guineanos que también creaban contenido de Guinea Ecuatorial. Entonces me decían que les estoy copiando. ¿Cómo cuántos en ese momento? En ese momento era como dos, éramos como tres que hacían contenido de Guinea. Pero si eso no es de ninguna cantidad. Y una de ellas dijo que la estaba copiando y me deprimí porque fue una persona que le pedí consejos para ser creador de contenido. Y es cuando encontré un comentario que decía, no te desanimes, puedes hacer contenido sobre Latinoamérica. Fue un suscriptor. Sí, un suscriptor. Entonces empiezo a hacer contenido de Latinoamérica y los latinos empiezan a decirme, vente a Latinoamérica. Pero empecé justamente con Angie Bukele, el presidente de El Salvador. Entonces ya tenía mucha información sobre ese presidente y más tarde me dijeron, ven a conocer al presidente. Llegaron muchos seguidores de El Salvador, luego llegaron los de México, Ecuador, Guatemala, Honduras, Colombia, República Dominicana. Casi América Latina. Sí, 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 llegaron muchos, muchos, muchos seguidores y me dijeron, te vamos a sacar de donde estás para llevarte a Latinoamérica. ¿Cuál era la intención? ¿Que te quedes ahí o...? Hombre, si tienes que venir a aportar algo para nuestro país que no te lleve. No, a ver, obviamente siempre he tenido en la mente que no quiero, por el momento, vivir en otro país, quiero vivir en Guinea. Tengo todas las posibilidades de poder vivir en otro país, todas. Pero quiero ayudar en cuanto al tema del turismo aquí. Eso es importante. Oye, me llama mucho la atención esto, te lo digo también como creador del contenido, ¿no? Eso de no hagas el mismo contenido que hago porque me copias. No sé, yo siento que hay espacio para todo. Siempre estoy recomendando a la gente que salga de TikTok porque sabemos perfectamente el país en donde estamos y uno, vale, yo sé que algún seguidor mío va a ver esto, pero tienes que entender que estás en un país, en qué país estás y cómo tienes que moverte para poder desenvolverte porque no es solo hacer videos, ¿de acuerdo? También tienes que, tiene que haber una estrategia detrás. Ahora, por eso, si por mí fuera, yo, por ejemplo, mi contenido es de Guinea, hablo de Guinea y me llama la atención que me digas que una persona te diga que te esté copiando. Y me gustaría que mucha gente haga contenido sobre Guinea porque no hay mucha información sobre Guinea Ecuatorial en internet. Y a ver si podrías seguir explicándote en ese... A ver, yo siento que los guineanos, podéis dar el visto bueno también, que pensamos que todo nos pertenece. Cuando empezamos algo no queremos que otra persona lo haga. Y era la idea que todos podamos ayudar al país porque mucha gente no conocía de Guinea en Malasia. Entonces, lo que hago es querer enseñar a la gente cómo es Guinea Ecuatorial. Pero me encuentro con una creadora de contenido que es la que me ayudó, porque se lo agradezco de por vida, que me dijo, José, ya que tienes una cámara, ponga la cámara adelante y empieza a hablar. Pero más tarde que me dediqué historias criticándome, y no soy una persona de polémicas, entonces le dije, ya no vuelvo a hacer contenido de Guinea. Imagina que tuve que renunciar a un sueño mío, que era hacer contenido de Guinea, que conozcan Guinea. Pero también de ahí me vino otra estrategia, que era llegar a Latinoamérica, hacer que me conozcan. Porque 94.000 personas me conocen, y son 94.000 personas que conocen Guinea Ecuatorial. O sea, el sueño seguía ahí. Hola, José. Aquí viéndote, sinceramente, explicar, contar, y que se conozca Guinea Ecuatorial por el mundo un poco más cada día, la verdad es algo muy grande, porque hace cinco años atrás no se conocía Guinea Ecuatorial como se conoce hoy en día. Y esto gracias también a vosotros, los creadores de contenido, y es algo muy grande. Estas han sido, sin duda, hasta ahora las mejores vacaciones de tu vida. Lo has pasado súper bien, de eso no cabe duda, porque hemos estado viendo tus vídeos de día a día. La Navidad fue de lo más genial, perfecto. Seguro que en algún momento echaste de menos a tu gente, pero te arroparon tanto, que yo creo que es inolvidable. Entonces, a mí también lo que me gustaría saber es cómo es la vida de tu día a día, de un creador de contenido. Porque también hay que dedicar tiempo a esto, y tienes un trabajo, tienes que cuidarte, y todo lo demás. ¿Cómo compaginas todo esto? ¿Cómo es la vida de este creador de contenido? A ver, la vida de un creador de contenido es difícil, ¿vale? Si hablamos de un bloguer, es aún más difícil. Sí. Porque el bloguero tiene que, uno, viajar a los lugares. Conocer. En mi caso, estuve como cuatro días viajando. Llegar al sitio, quieres disfrutar, a la vez quieres grabar. Entonces, disfrutas, grabas, disfrutas, grabas. Pero no solo, no ahí queda todo, tienes que llegar a casa, editar, y luego, después de editar, empezar a usar tus aplicaciones para posicionar el vídeo. Que es encontrar un buen título, encontrar unos buenos hashtags. Y que la red colabore. Busca, que la red, no, la red ahí no hay problema, porque aquí hay que tener el contenido fuera. Pero aquí en Guinea, sí, aquí en Guinea se hace difícil, porque aquí en Guinea puedes estar subiendo un vídeo y te toma como 12 horas para que tengas que subir, ¿vale? En otros países te toma como 30 minutos. Entonces, en Guinea es difícil. Si me preguntas en el ámbito de Guinea y G, es difícil ser creador de contenido aquí. Pero sí, es eso, es el amor que le tienes a crear contenido. Porque tienes que planificar, ¿de qué quiero hablar? Por ejemplo, ahora mismo que estoy aquí sentado, ya hice una intro de un vídeo que he venido a una entrevista. Pero es eso, tengo una entrevista hoy, ¿qué es lo primero que quiero decir? Ah, he venido a una entrevista en uno de los canales de televisión más importantes del país. Para llamar la atención, para que la gente mire el vídeo. Pero eso es difícil, pero con el tiempo te vas acostumbrando. Ónica, perdón, no sé, es una cuestión que le tengo, ¿no? Que quiero hacerle y es, no sé, has hablado de los títulos, ¿vale? Y yo me topo personalmente con una situación de que cuando tienes que poner un título, la gente no sabe interpretar bien por qué pones cierto tipo de título en tus vídeos. Por ejemplo, africano, afro, no sé, creo que ya entiendo más o menos la línea. Porque muchas veces tú sabes perfectamente que ellos no entienden por qué tú estás poniendo esto, pero tú sabes por qué lo pones. Porque, desgraciadamente, hay muchísimo desconocimiento. No sé si podrías saber desarrollar bien esta idea. Sí, a ver, el tema de los títulos es importante. Por ejemplo, he visto tu canal, usas Gine Equatorial. Tu canal ya está conectado con la palabra Gine Equatorial. El algoritmo tuyo ya lo sabe. Pero, ¿qué pasa? Si yo quiero que un latino vea mi contenido, yo no le puedo poner Gine Equatorial. Porque Gine Equatorial no es tendencia. Si pongo africano, llega, digamos, africano llega a El Salvador. Esto le, los salvadoreños ya saben que África es un continente. Pero ahora querrán saber de qué parte de África eres. Ahí es cuando meto lo de Gine. Porque en el vídeo ya digo, soy de Gine Equatorial. Pero en el título, africano llega a El Salvador. Y a veces puedes poner un título solo para llamar la atención. Hay un vídeo que creo que está a los 150.000 ahora, menos de un mes, que estuve en El Salvador. Puse, El Salvador no es lo que cuentan. Esto suena como que voy a hablar mal de El Salvador. Sí, da curiosidad. Sí, da curiosidad. Pero la verdad es que El Salvador no es lo que cuenta. Significa que no solo lo que veis. Hay gente aquí dando mucho amor. El país es bueno, es seguro. Entonces, es simplemente títulos para poder captar. Pero tú sientes que hay muchos secretarios tuyos que lo entienden, que la gente lo entiende. Sí, en Latinoamérica sí se entiende. Porque esos ya llevan mucho tiempo consumiendo. Pero aquí, si pones un título igual, igual todos vienen encima de ti. Porque, perdón, a mí me ha pasado muchas veces que si yo pongo africano, me atacan y me dicen, ¿por qué quieres generalizar tanto? Y luego yo no tengo que explicarles que mucha gente no sabe sobre Guinea. Yo tengo que poner africano porque sobre África hay muchísimo desconocimiento. Desgraciadamente hay gente, muchísima gente. Traerá más curiosidad. Exacto. Hay muchísima gente que igual se piensa que África es un país. Entonces, yo pongo africano porque desgraciadamente es lo que puede llamar la atención. Así es. Ok, José, has mencionado lo de un sueño y luego la palabra difícil sobre lo que es publicar tu contenido en las redes sociales. Yo quiero evocarme más en ese sentido porque, a ver, los típicos fan, familia, quieren que su hijo termine la prepa, la ESBA, irse a la universidad y luego no cuentan mucho con el sueño de uno mismo, lo que quiere hacer. Ahora, ¿cómo surge tu sueño? Porque, a ver, en esos momentos, sinceramente, lo que era la tecnología en Guinea no se veía tanto como se está viendo ahora. Ahora, ¿cómo es que dónde lo viste? O sea, ¿cómo surge tu sueño, José? A ver, yo había sido un niño que decían manitas. Siempre me había gustado el internet. Me acuerdo que yo iba al Hospital General en Bata, solo para gonorear internet, y siempre he tenido contactos con los latinos. Pero ahora, crear contenido, me nació así en Malasia. Que digo, vale, quiero crear contenido, quiero que se conozca mi país. La verdadera motivación estaba en eso, que quiero que se conozca mi país. Quiero que, de los 21 países, que Guinea empiece a salir dentro. Porque es eso, muchos estamos mirando solo España, pero tenemos 19 países en Latinoamérica, donde podemos, obviamente, compartir nuestra cultura. Y así nació mi sueño y dije, ok, ¿y lo que dices? Tus padres no lo van a entender. Cuando le llamé a mi papá, que iba a El Salvador, me decía, estás yendo a uno de los países más peligrosos. Y yo le decía, papá, el país ya no es peligroso. Y, ah, ok, ¿cómo ves lo que dices? Si algo te pasa, o sea, dices, vale, tienes que convencer a tu papá, porque también es un sueño. Entonces, llego a El Salvador y mi papá le empiezo a compartir los links de mis vídeos. Y él se queda sorprendido y me pregunta, hijo, ¿dónde tú conocías a esa gente? Y me quería decir que, porque le explicaba que ellos me pagaban todo. Los vuelos, el hotel, la comida. Y mi papá se quedó como que, le acabo de cambiar algo. Acabo de cambiar de chiva a mi papá, para que entienda que puedes estudiar. Yo he estudiado ingeniería eléctrica y electrónica. Pero me gusta más ser creador de contenido. Me gusta. Yo siento que me llena poder viajar, conocer gente, ayudar, hacer que se conozca mi país, porque también tenía unas camisetas de visita a Guinea. ¿Y cuál será el próximo? Y Isa, espera. Ay, ay, ay. Isa ha tocado algo que yo quiero volver a rescatar. Lida de un creador de contenido. Ok, eres una persona normal como Isa, como Santi, como yo. Sí. Cuando podemos ver a una familia de... No familia, que tu padre, tu padre, digo, tu familia, hecha por ti mismo. A ver, si tu corazón no está ocupado. Si tu corazón está ocupado. A ver, yo estoy una... ¿Pero está ocupado antes? Sí, yo estoy una nueva. A ver, el tema de... Yo soy un poco egoísta, ¿vale? Yo creo que hasta que no llegue a los 32 no quiero hablar de hijos. Quiero dedicar esos... Dentro de tres días cumplo 28. Entonces me quedan como cuatro años y son cuatro años que quiero primero tener más, estabilizarme, tener unas bases, viajar mucho. Es un sueño para mí viajar, viajar. De hecho, el próximo viaje... Esa era mi pregunta. A eso iba, porque a raíz de todo lo que has vivido... Cuando llega una familia ya no puedes... Hay más responsabilidades, hay que dedicarle tiempo y tal. Ya no puedes moverte tanto. Yo me acuerdo que alguien recientemente, que yo me imaginaba que ya tenía hijos y una vida grande y todo lo demás. Es una persona, un gran empresario y todo lo demás. Y me dice, no, mira, mi mujer está a punto de parir, va a parir en mayo, va a ser mi primer hijo y yo no sé cómo es ser papá y no sé qué digo, pero ¿cómo? Tantos años y todavía no eras papá, me dice, hija mía, hermana mía, yo quería vivir, quería disfrutar, porque ahora cuando venga mi bebé yo sé que tengo que centrarme un poco más. Ya no sé dar la vuelta al mundo, hacer muchas cosas, debo ahorrar para cuidarlo y todo lo demás. Entonces, es algo un poquito difícil y yo estoy de acuerdo también con él. Cada uno vive su vida a su manera. Hay gente que a tu edad ya tienen hijos, ya tienen familia y tal. Otro que quiere disfrutar, porque cuando llegue el momento en que decida hacer su vida de otra manera será diferente, ¿no? Y es eso lo que quería yo preguntar. ¿Has disfrutado al máximo este viaje de mes y pico? Entonces, ¿cómo tendría que ser ahora el próximo viaje al que vamos a ver a José mañana? A ver si va a cambiar de países, de lugares que ha visitado para ir a otros, porque se supone que no solo tienes seguidores por Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿cómo será el próximo tour si ya tienes pensado algo y tal? O si tienes pensado algo con el Santi. Sí. También, también, también. A ver, le invito, Santi, te lo digo, especialmente, han dicho que te dé este mensaje, que quieren, te quieren, te quieren en El Salvador, han dicho que vaya contigo. Pero sí, yo incluso, porque el tiempo de vacaciones se me había quedado corto, me invitaron a Honduras, tengo ganas de ir a Honduras, a Guatemala, Colombia, próximamente entre Colombia, Honduras, Guatemala. Ya llegué a México, pero yo quiero llegar todos los años, por el momento quiero llegar todos los años a El Salvador. No sé por qué, porque es un país que me ha gustado, cómo me ha tratado la gente desde el momento que llegué en el avión, en el aeropuerto. Es algo que yo os voy a contar aquí, aunque ya lo conté en mis videos. Enviaron a un agente especial de inmigración y extranjería que me venga a coger en el aeropuerto. Llegué, me dijo, bienvenido, José, mañana, sabíamos de tu llegada. ¿Cómo el gobierno de un país va a saber sobre mi llegada si solo soy un creador de contenido pequeño en un país de 28.054 kilómetros cuadrados? Entonces, me dice, no vas a tener que pasar donde pasa todo el mundo, tienes que pasar al VIP. El privilegiado. Y luego me llevó y estaba, hostias. Perdido total. Y miro así detrás y veo a 100 personas ahí esperando en la cola. Y yo pasando como primero. Y empiezas a ver que ser creador de contenido, la verdad, es algo súper importante que tal vez no valoremos aquí en Guinea. Pero en otras partes, lo que yo he sentido, si yo tuviese que elegir ahora dónde crear contenido, si desde Guinea o en El Salvador, yo estaría en El Salvador. Pero es eso, quiero ayudar a mi país. Y luego, cuando llego al mismo país en el centro, la gente, primero yo era como el único moreno. Sí, en El Salvador no se ve a muchos morenos. Entonces, todo el mundo quería saber de dónde era, cómo había llegado El Salvador, por qué hablo español, porque también fue algo como que... Por ahí él venía y me decía, ¿do you speak English? Y yo... Yo hablo español, no me compliquen. Sí que hablo inglés, pero yo le decía, ni yo hablo español. Sí. ¿Cómo aprendiste español? Y le pregunto, ¿y cómo aprendiste tú el español? Mi país habla español. Y el mío. Ah, pues el mío también. Qué bonito, ¿no? Y la gente te da un cariño, te ganan. Es fácil que digas, vale, aquí... Me quedo, sí, es muy fácil. Que no te hayas tirado, ¿eh? Porque aquí estamos ya ansiosos por verte. Porque las fotos... Y mira, todo el mundo ahí pidiéndote fotos y... Porque ellos demuestran realmente lo que sienten. Nadie decía, ¿no ahí está José Mañana? Sí, ya te lo iba a preguntar, ¿eh? Sí, si no hacen lo típico que hacemos aquí, que no hay esta posición mañana. No, 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 no. Ahí si una persona te admira, te lo demuestra. Todo un ídolo. Imagina, me encontré con una familia que están dispuestos a patrocinar mi viaje del próximo año. Sí, del próximo año. Y esa familia me llevó, me celebró mis cumpleaños antes del tiempo. Sí, 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 es verdad. Y me llevaron a subir a un helicóptero. Otra familia me llevó a esquiar. Otra familia me llevó a comer comida. Estas cosas raras. No digas cosas raras. Este amor, cuando te lo dan como creador de contenido, es inmenso. Y que encuentres aquí que la gente no valora a los creadores de contenido, es para que todos tengamos que emigrarnos, ¿vale? No digo que lo hagamos. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Imagínate que una persona que no es muy, por decir, patriota, entre comillas, diría, yo me voy de aquí y no regreso nunca. Sí, por cómo me tratan. Por dar un ejemplo, yo me siento muy bien aquí. Más te vale quedar aquí. Yo siempre lo digo, ¿eh? Yo siempre lo digo que igual supongamos, imagínate si hubieran 100 José Mañanas aquí en Guinea, gente que esté haciendo, que sea creador de contenido, que diga, vale, yo lo voy a hacer en mi país, voy a contribuir, a hacer para que la gente sepa que esto de aquí tiene tanta importancia como cualquier otra cosa que debería tener importancia. Yo lo que digo siempre, ¿no? Lo he dicho con el caso de Johnson Killer y demás artistas, igual con los creadores de contenido, cuando haces algo que te gusta, hazlo bien. Porque tú no sabes quién te ve, quién te sigue. Y tú mismo lo has vivido en carne propia. Tú no te esperabas ni te imaginabas tanto recibimiento, tanto calor, tanto amor, sinceramente. El amor fue demasiado. En México también. En México me pagaron todo. Y soy un seguidor, un amigo. Y como no tenías ni mil. Vale, entonces José, se nos está terminando el tiempo. Me gustaría que le des a esa gente que mira, por ejemplo, yo quiero ser cocinera, pero primero me dicen que tenga que pasar por una escuela, terminar la prepa, la ESBA y todo lo demás. Y casarte. Y casarte. ¿Qué consejos le puedes dar en el día de hoy a esas personas? A ver, yo lo único que puedo decir a esa gente es que si tienes un sueño, vea por ello. Estamos en una sociedad donde vas a batallar con tu familia. Sí. Pero es eso. A mí, aunque no para eso he vendido esa entrevista, pero a mí me echaron de casa por hacer teatro. Me echaron de casa. Pero tenía que convencer a mis padres que era un sueño que tengo y que gracias a eso, de ser actor de teatro, se me quitó la vergüenza y me hice youtuber. Y hoy en día voy, digo a mi mamá, ¿qué quieres comer? Envío dinero. Papá, ¿qué quieres comer? O sea, que lo que también nuestros padres quieren es que tengamos dinero. Que podamos desenvolvernos nosotros mismos. Estos estudios piensan que es el único camino, pero en el momento que tú llegas a ese sueño que siempre has tenido desde niño, eso que te apasiona, lo consigues y empiezas a darles dinero, igual no te vuelven a preguntar a la hora de clases. Entonces, mis padres no me han vuelto a preguntar si he conseguido trabajo como ingeniero. El fin justifica los medios. Sí, no me lo han vuelto a preguntar. Entonces, el consejo que le daría a toda esa gente, que vayan detrás de sus sueños. Muchas gracias, José Mañana. Mira, audiencia de José Mañana que sí, que se va a publicar ese vídeo por YouTube y hemos cumplido con ustedes. Al igual que la audiencia, chicos, muchísimas gracias por esa tarde agradable. La verdad que ha estado bien. Sí, ha estado muy bien. Un lunes con sabor de viernes, ¿no? Ajá.